Me da tanto gusto que deje de pensar en quien le hizo daño para buscar a alguien que... Si no quiera te mueres por mi Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Y me voy a sentir Me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, no es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo por ti, si me dices que me amas No te voy a creer No, tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Parece que alguien resultó más hábil que yo No me importa lo que tú me quieras Mentira Pero no, demuestra la pena Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Quiero decirte que No me importa que de amor te mueras No, 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 no es tarde Nunca es tarde para corregir el camino Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Se obtiene el top Me ha traído el top